El salmista José Baidal agradeció al todo el pueblo cristiano de la provincia de Chimborazo por apoyar y acudir al concierto de solidaridad que se realizó en nuestra ciudad, quien recalcó que es un milagro o la voluntad del Todopoderoso para que él siga aún con vida. José Baidal, salmista, agradeció a todas las personas e iglesias evangélicas que apoyaron en este magno evento de solidaridad. Además agradeció a la provincia de Chimborazo, donde aprendió a cantar en Quichua para todos sus hermanos en Cristo. Me siento muy feliz, muy contento de regresar a la sierra, a una de las provincias que me ha dado bastante cobertura, en la cual, donde me han enseñado a cantar en Quichua, que es la provincia de Chimborazo. Pero también no dejando atrás a las diferentes provincias que han venido de diferentes lugares a respaldarme, a ayudarme. Y yo sé que lo hacen con el propósito de bendecir a un siervo. Yo sé que Dios les va a bendecir grandemente. Esta noche ha sido una noche muy especial, esperando todos los días, contando ya el día de poder venir acá a lo que es a este evento. Indicó que es un milagro estar en Chimborazo con todos los hermanos, donde recalcó que es un ministro llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio. El testimonio que tenemos en el video en internet, en la cual yo muestro los pasos de las diálisis, que es lo que a mí me hacen. Pero yo estoy por un milagro. Yo soy un milagro, un testimonio vivo de poder testificar a la gente de que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagro, que este momento que he estado pasando de prueba ha sido con el único propósito de poder ganar almas para el reino de los cielos. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Colta realizó el traslado del salmista desde la ciudad de Guayaquil a Río Bamba, donde esta institución está al servicio de la ciudadanía dentro y fuera de la ciudad. Así es nuestro compromiso, es no solamente servir a la gente de la sierra, sino a toda la ciudadanía en general. Es nuestro compromiso. Es el compromiso principalmente con el hermano José Vidal. Nosotros trajimos el hermano por este lugar, el ministro de Chimborazo, y así mismo tenemos que ir a la ciudad de Guayaquil a Río Bamba. Informa Inti Noticias.